Hola gente, ¿cómo andan? Les quiero mostrar un trabajo que estoy haciendo de medallas en resina para la Escuela Virgen de Wuhan, acá de Rosario. Lo que yo estoy haciendo ahora es, miren, esta es la medalla que hicimos. Esta es una medalla doble resina, tiene de un lado la Virgen de Wuhan y del otro lado San Agustín, porque el domingo se festeja San Agustín. Entonces lo que yo estoy haciendo era la perforación para ponerle la argollita. Entonces, lo que yo tengo acá es una agusteadora de pie. Y la vamos, perforando. Ahí va. ¿Me alcanzan a ver la perforación? Bueno, ahí va una argollita de aluminio para que después le pongan un colgante. Bueno, excelente. Dejen un comentario y síganme. Chau, chau.